Servir y proteger emite el lunes un nuevo capítulo en el que la situación de Rubén es cada vez más complicada. Víctor descubre que ha desviado dinero de sus cuentas para las inversiones con Araujo, el concejal corrupto. De esa forma, la policía podría descubrir todo el entramado del tráfico de armas siguiendo el rastro del dinero. Además, Víctor está seguro de que Rubén no tardaría en contarlo a la policía. Vega es consciente de que Víctor tiene razón y solo hay una única salida, eliminarlo. Por más que le pese, Vega sabe que es la única solución, pero Martina no opina lo mismo, y está dispuesta a todo para proteger a Rubén. Por lo que deben elaborar un cuidadoso plan para que ni Martina ni Rubén sospechen, convencerlo para que salga cuanto antes del país, y una vez fuera, encargarse de él. Mientras, en comisaría Lidia y Néstor se ocupan de seguir el rastro de José L. Jorge Roelas, un antiguo empleado de banco del barrio que estafó a muchos vecinos. Ha vuelto al país tras años fuera, y deben mantenerlo vigilado. Iván comienza a darse cuenta de lo mucho que le está afectando al trabajo, su problema de rodilla y, sobre todo, el tratamiento que está usando. Víctor 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 Gracias.